La cantera De la buena La cantera De la buena Una gente que está bien O sea, esto te suena mal Te alegro, tu venas Te alegro, si es lo que pide el bomba Aún empiezo, me pregunto Esto te suena mal, lo que pico mirando Respañando la pie, mi amor Esculpiendo, no puedo amar Te dejo un ser, no te crees O sea, esto te va a hacer un cubo de la vida Y te quiero curar, no te chuparás Y te va a variar, el mal Desde ahí, por tanto De la buena 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 De la buena